ahora les presento la broma que le hicimos a ciclo de oro como ustedes saben la parte comunidad ustedes votaron para que le hagamos una broma así que nada dejen su like para más bromas y bueno los dejo con el vídeo qué pasó fíjate con quién jugaba por qué por qué para ciclo para qué pasó qué pasó fe bañaron bañaron a alguien injustamente porque estuve jugando hoy a la tarde con un chico que está acá presente y qué onda boludo está vestido de chica ahora digamos que habló un poco de más como que de más boludo no no sé cómo quedes más boludo hoy a la tarde estuvimos jugando y me dejaste sacar un poco bastante el cuero vos qué decís cómo quedes mío boludo porque no sé qué que toque el otro que se queden los pros que no sé qué está re mentiroso que no sé fíjate en el grupo lo que estoy diciendo a ver si dije algo malo no 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 fue en el grupo hoy a la tarde jugábamos una partida y medio que sacó un poco el cuero pero Alex te digo algo pero para con la escogida la última vez no me dejaba ni no me dejaba ni respirar no me dejaba ni respirar pero porque como yo me salgo porque no no yo no me gusta no me gusta jugar con este chico que la verdad bastante sacacuerre qué te dices vos no a mí no a hombre le sacaste el cuero después te la da de amigo no podés ser tan falso decime que le dije al sombre ahora no te acordás hoy a la tarde jugando la partida le dijiste de todo Y ahora no te acordás que le dijiste Pero decime, decime que le dije Decirle vos si tenés huevos Decírselo, ahora, acá lo tenés Decirle, no seas falso por lo menos Decime, que no me acuerdo, un cero Decime Bueno, Raimo, cuando tenga gente Más seria y que no sea tan forra Avísame y entro, loco, nos vemos Hasta luego No, ¿cómo? ¿Cómo, boludo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Silo? Yo no dije nada, boludo Bueno, lo invitamos a ese, boludo Que lo digas frente a esto Lo invitamos a ese, boludo, que ese por lo menos Nada, amigo ¿Qué pasó? Con este chabón estás jugando Nada Ya sé, están haciendo Para el canal, ya sé Ya me dijeron que iban a hacer la cuesta de ganes, ya sé Yo me lo hago, imagín Si le andré diciendo cosas al chabón, amigo No, yo no me la creo, ya sé que es para el video ¿Qué? ¿Qué video, chabón? El video que hicieron en la cuesta Hombre, mijo, preparate Preparate que te voy a hacer una broma Pero si estamos... Si soy nuevo, yo payaso No, yo no me la creo, sonrisa No, yo no me la creo, sonrisa Todo un gato Fijate que este chabón está diciendo cosas, amigo Pero pará, boludo Pará, pará ¿Cómo, boludo? ¿Cómo que me están... ¿Qué es un chabón, amigo? Si soy nuevo ¿Está bien? Siglo, pará, pará, boludo ¿Cómo? Fijate las cosas que decís, boludo Decís eso en la cara ¿Qué me tenés que decir, boludo? ¿Qué me tenés que decir, Siglo? ¿Qué me tenés que decir? En serio, amigo No sé, pero yo ya sé que es una broma broma de quecha como? pará yo te digo guacho pará pará, nada boló que entre boló mira que se va si, no se viste como es pero que? estabas jugando con bobby a la tarde boló? pero que? estabas jugando con bobby a la tarde boló? pero que? estabas jugando con bobby a la tarde? todo junto? va con ese ese tambien estaba si porque boló te saliste vos y lo invite al ese y ese dijo lo mismo boló no, no se viste yo te digo nomas no quiero pero no puede ser tan falso si porque se dio cuenta que habia metido la repasta y ahora no sabe como acomodarla Siglo, si no hay una broma boludo no ves que esta en el titulo que voy a rankear en sur y en estados unidos donde dice titulo de broma Siglo? aparte lo haria para un video no para un directo boludo aparte no se de que broma habla yo no me prendo la boludez si te hago una broma te la hago yo boludo miras que voy a estar diciéndole yo a los otros que me ayuden con broma boludo lo hiciste con bautista pero a bautista se le dice yo a la broma boludo no se la hice con otra gente si lo boludo veni boludo veni a la escuadra y decime boludo decime lo que me tienen que decir boludo miras que va esta hablando de mi en escuadra y esta diciendo boludez boludo no por lo menos que te pida disculpas aunque sea por lo menos si tiene huevo que te pida disculpas miras en el chat dice miras son para mi el siglo si dijo algo de vos por eso ay no alcanza de todo pero boludo para que te sali boludo miras son para mi siglo oro si dijo algo de vos porque Fede no miente boludo y si Fede nunca aparte con Fede boludo que que jugaremos hace una banda que no juego con Fede yo jugo ahora lo invite para el directo y me dijo eso Fede se salio y lo invite al S el S tambien me dijo lo mismo hoy a la tarde jugamos una partida estaba con el S y estaba el y empezó a hablar boludo de ese que toque el otro que no se que y de pronto empezó a sacar cuero a uno al otro y te empezó a dar voz que no se que que te hacías el influencer que que era re falso que no se que todo asi tirando pala que en el canal que todo el dia hablando pelotudeces y todo el dia asi despues me salia la mierda lo deje porque no podes ser tan falso por lo menos que te diga las cosas en la cara y claro no creo que estaba con vos paseandote haciendote el amiguito para que de la cara diga las cosas por lo menos agregado feo boludo y cualquiera boludo puede agarrar y puede sacar de amigos de la lista de amigos boludo yo tambien puedo agarrar y sacarlo a fe de mi lista de amigos y digo que nunca lo tengo agregado boludo puede hacer asi boludo pero ahora se fue a la bosta no tiene cara para venir a decirme las cosas en la cara aca en la escuadra esta meta a traer un teclado eso no se vale boludo eso no es de varon boludo eso no es de varon boludo tanto que che me escuchas? si te escucho bro que me diga que no me tiene como amigo porque yo no tengo como amigo ahora mando si quieres una captura al grupo para que vea que lo tengo de amigo ah ve boludo entonces entonces estas mintiendo boludo pará vamos a darle la chance de que venga y nos explique que me explique las cosas aca en la escuadra y aparte boludo ahora boludo seguro entra un rato y lo borra al fe de boludo para decir que no lo tiene agregado y si boludo si eso cualquiera lo puede hacer boludo hasta mi abuela lo puede hacer con los cocerrados a ver a ver ahí mande la captura al grupo para que vean que lo tengo de amigo quiero decir una cosa primero no lo tenia agregado a Fede le mande solicito ahí mande la captura que me tenes como amigo andate a la mierda andate a la mierda Fede porque andas diciendo mentira con ese no dijiste que no me tenias de amigo y resulta que me tenes de amigo porque te estuvo mandando solicito de recien ah cae junto de recien le manda la solicito no se juega boludo andate a la mierda Fede ah claro ahora yo soy el forro o el falso dijiste recien que no me tenias de amigo si a él le vas a mandar a su le vas a mandar a su ahora si esta se callan a la puta que les pario pará boludo pero que viene abardeado boludo pará pará Alex pará yo se que te interesa el chisme Alex pero todavia eso me pregunto yo no ve que esta bueno porque me abardeaba mi hija vos ni siquiera también el dijo esta bueno porque si si glodoro dale boludo decime una cosa a mi boludo pero veni a explicame a mi boludo no te unas para bardear a Fede y despues te sacas boludo decime una cosa decime las cosas a mi boludo si me estuviste bardeando a mi boludo decime a mi boludo a mi no me molesta que me digan las cosas que le molesta de mi en a mi personalmente por ejemplo si boludo yo pensé que esto nunca iba a pasar si tanto se daba de que era tu amigo y que eso no 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 si glodoro dale boludo deja de mandar mi mensaje por whatsapp boludo porque te voy a bloquear whatsapp boludo y te voy a sacar la legion boludo yo que te regale la la cabeza de morro taza boludece boludo y al final me terminaste apuñalando boludo boludo aparte no creo que sea una una broma de ustedes porque el Fede siempre te dice la verdad y aparte vos con el Fede te llevas re bien boludo yo con el Fede boludo me llevo bien aparte de eso que con Fede hace ya rato que nos jugamos y aparte yo lo notaba medio sospechoso al ciclo una vez boludo y aparte no se boludo la cosa es que imaginate ha estado poco activo ehhh despues me empezo a decir no se que carajo a ver de vuelta a ver decime boludo decime yo te escucho decime hombre pará que te mando captura te mando captura de todas mis partidas para ver si jugué con Fede hoy en la tarde te mando todas bueno mandamela a ver pero boludo aseguro que va todo para abajo y va a una donde no jugué con Fede boludo eso lo puede hacer cualquiera no no mejor mejor esto voy a grabar voy a grabar grave grave ahora a ver como grabo a ver como grabo aparte es fácil eliminar la partida como se elimina la partida y si poner al costado a la derecha y eliminar la partida guardando la que vos queres y yo que di yo ni sabia ahora nadie sabe que es justo hombre aparte dijiste que no me tenes como amigo y que es justo recién hace un ratito me mandaste la solicitud según vos Zomblech yo no te dije una no te dije una mierda Zomblech sobre vos no te dije nada bro escuchame nah che yo me voy no 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 andá así está haciendo esta pelotudece yo ni jugué con Zomblech ahora que me mando un mensaje propiedad de Ablech claro me mando pues se pedile disculpa pero si ni siquiera le dije nada entonces quien era debe haber varios siglos de oro pero amigo y entonces si no le dijiste nada entonces pa que te molestan de decir que no pa que te molestan de decir que no le hiciste nada y si no le hice nada me estan culpando me estan culpando me estan culpando a ver siglo a ver siglo a ver siglo si vos me decías amigo yo no tengo problema si le le vas a acabar la tenes decirle en la cara por lo menos yo no te... que queres que digas si no le dije nada si todo lo que le dice hoy a la tarde yo no tengo problema siglo yo no tengo problema siglo con que me digan nadie jugo nadie jugo nadie jugo no le dijo nada ah pero son boludo boludo pará escuchame siglo yo no tengo problema estoy diciendo que ni siquiera juego a la tarde a la tarde no jugué hoy a la tarde estoy en la escuela boludo pero yo no tengo problema con que vos siglo vengas y me digas no se me molesta yo a la tarde estoy en el trabajo en serio no te dije nada en serio te estoy diciendo en serio que no te hice nada no te dije nada boludo si es por miedo a que te... a que te... a que te quemes a que te quemes no te voy a quemar boludo yo me salgo y quité entre el S y ya ve que hablen ustedes como quiera no se como podes tener esta clase de amigo despues se la dan de amigo tuyo no me mentiroso yo no tengo problema amigo con que vengas y me digas a mi pedí disculpa aunque sea claro amigo no no dije nada osea podemos seguir jugando tranqui hombre te juro que no le dije nada no te dije nada pero pedí disculpa aunque sea boludo y seguimos jugando tranqui como si no hubiera pasado nada boludo si no pasa nada si al fin de cuentas son palabras boludo ni que me hubiera no se quemado la casa bueno perdon pero no dije nada te digo perdon igual pero te juro si esto es una broma me voy a la mierda que broma boludo si estamos rankeando y el titulo nada que ve con una broma boludo que broma yo si hubiera sido que no dije nada no pido disculpas ni en pedo una a quien le van a hacer una broma en pleno directo dos el sombre lo dejaria para un video mejor y yo que se y si boludo porque nos da grabar una broma en un directo boludo como como hace aparte de eso que en un directo es mucho mas dificil boludo hacer una broma pero te juro que te juro que no te dije nada a ver boludo a ver porque me estoy calentando boludo me estoy calentando y me voy a poner negro boludo yo no tengo problema yo no tengo problema ella me re enoje boludo no se no se porque no se porque me estan culpando pero te digo perdon igual no se porque no se porque me estan culpando pero no hice nada pero igual te digo perdon pero amigo osea a ver lo invite a Fede y y salio de la nada diciendo eso y digo bueno por ahi es una broma de Fede salio Fede entro ese y tambien dijo lo mismo boludo ahora si invito a otro random tambien va a decir lo mismo y tambien dijo lo mismo boludo asi que son dos a ver voy a invitar a otro random boludo a ver si me dice algo raro tuyo boludo para bauti te roto un ratito y despues te vuelvo a unir a ver 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 mate mate escribio por el chat o por el audio si mate tambien estaba en la partida este estaba tambien jugando quien mate estaba? parece que era este el otro que estaba voy a buscar mi historial todo listo yo lo veo si me parece que el tambien era el que estaba para para te mando estas son las capturas de hoy mate vos estabas cuando si lo empezas a sacar cuero al al somble mira para somble nada ya mate boludo tambien dice lo mismo nada este que hace jugando cierre falso ese si te escucho hombre te lo voy a decir bien no se ni siquiera te dije algo sobre vos no se ni me acuerdo te aviso cualquier cosa que he dicho no tengo idea no me acuerdo no tengo idea de que he dicho pero cualquier cosa perdon lo juro pero no se si no tengo idea no tenia idea boludo estoy hasta casi llorando boludo quien esta llorando boludo yo estoy hasta casi llorando sigilo ee pedo no que estas esperando boludo que paso es una broma bacho es lo que me quieras decir hija de po es la mierda ay dios mio cayo redondito pobrecito le queria hacer una broma es una broma yo no me hago cargo no 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 Fede y ese Fede y ese fueron complice mio que hijo de tu madre yo estaba re shockeao quede como el mas jodido yo me voy a la mierda parecido y bueno amigo ustedes votaron para que le haga una broma ustedes votaron para que siglo de oro sufriera por una broma yo nunca dije que iban a ser suave la broma chau boludo